Este hotel, situado en el centro de Cancún, a pocos pasos de lugares de interés populares, ofrece un servicio gratuito de traslado a la playa, así como varios locales de restauración y servicios modernos. El Hadar Hacienda Cancún está ubicado en una zona residencial de Cancún, cerca del distrito financiero de la avenida Tulum y de varios centros comerciales. A pocos minutos en coche también hay hermosas playas que ofrecen una gran variedad de actividades de ocio. El Hadar Hacienda Cancún ofrece conexión wifi gratuita, tienda de regalos y un centro de fitness con piscina al aire libre. El restaurante El Agave, ubicado en el Hadar Hacienda Cancún, sirve platos de comida mexicana e internacional para el desayuno, el almuerzo y la cena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!